Yo fui a buscar a los nietos, a cada uno, a Juan Pablo, Gómez Rivera, a cada uno, son cinco. Me dio mucha tristeza que muriera Ruth, que era la hija de Ruth. Y también entrevisté a Antonio Cuesta, el hijo tan maltratado y tan rechazado por Lupe Marín. Ah, bueno, eso ya son cosas que tú pones de tu cosecha, empiezas a recordar, bueno, cómo ella comía la fruta, cómo se le escurría el jugo de la fruta. Todo eso, toda esa sensualidad que ya no la ves, ¿no? Bueno, sí ves ahora en los mercados. Y también en México, también de Veracruz, de Córdoba, ahora que tenemos un gobernador tan horripilante como Duarte, ¿no? Pues se recuerda todo Córdoba, Orizaba, Veracruz, a través de todo lo que producía la caña, ¿no? Pero en México hay muy pocos lectores. La televisión es la gran, gran enemiga de la lectura. Te dicen mucho que el libro va a desaparecer, mucha gente compra iPads, ¿no? Lee, les parece más fácil leer una cosa electrónica que el papel, el libro, la cubierta, las páginas, todo lo que nosotros amamos, ¿no? Y luego, bueno, yo he escrito muchísimo de mujeres porque siempre se olvidan las mujeres. Bueno, pero es que yo le llamo novela. Yo no creo que es una biografía. Yo creo que después tiene que venir una biografía. Porque allí hay muchas cosas totalmente inventadas. Los elementos principales y sobre todo tratar de no falsear nada, ¿no? Pero eso lo aprendes del periodismo. Bueno, primero cuando no había grabadoras tienes que tener mucho cuidado para que nadie te desmienta o te diga, bueno, esto que dijiste no es cierto. Y después ya tienes la grabadora que te protege. Bueno, yo creo que tenemos grandes escritores. Bueno, hay que pensar que es un gran orgullo que para nosotros viviera en México un escritor de la talla de Gabriel García Márquez, ¿no? Se puede comparar al Quijote, que es un poco, con cien años de soledad, pues es la Biblia de América Latina. Bueno, uno nunca está contento con lo que uno hace. Uno hace lo mejor posible y lo hace con todas las ganas, con toda la pasión y sufre mientras lo hace porque tienes mucho que investigar, que leer y sobre todo mucho cortar. Pero yo creo que el mundo, yo creo que el mundo de la literatura en México y supongo que en el mundo, es muy cruel, aquí es muy cruel, todo el tiempo son descalificaciones y envidias, no hay ninguna solidaridad o muy poca. Bueno, ahorita acabo de, ya terminé esta novela, quiero hacer otro que son crónicas y ensayos también de mujeres y bueno, ya está prácticamente terminado, así que uno vive de proyectos, si yo no tuviera un proyecto, pues me he pegado un tiro. Es una pasión y es una pasión que te hace sufrir.